Un milagro Jesús en tu vida hoy hará, no lo dudes. Cualquier enfermedad, Él la puede sanar, no lo dudes. No hay problema que Él no pueda resolver, no lo dudes. Y en su nombre hay poder, para poder vencer, no lo dudes. El mar rojo Él abrió, y a su pueblo salvó, no te olvides. La tormenta calmó, y a sus hijos libró, no lo olvides. Y en la cruz Él llevó, toda tu enfermedad, no te olvides. Y a tu lado hoy está, sanando todo mal, no lo dudes. No te olvides, no te olvides, que tenemos al Dios de Moisés, de Abraham, de Israel y Judá. No te olvides, que ese Dios que escuchó la oración de Josué, hoy te va a responder. No lo dudes, que imposible no hay cuando lo quiere hacer. No te olvides, no te olvides. Un milagro Jesús, en tu vida hoy hará, no lo dudes. No te olvides, cualquier enfermedad, Él la puede sanar, no lo dudes. No lo dudes, no hay problema que Él no pueda resolver, no lo dudes. El mar rojo Él abrió, y a su pueblo salvó, no te olvides. No te olvides, la tormenta calmó, y a sus hijos libró, no te olvides. No te olvides, y en la cruz Él llevó, toda tu enfermedad, no te olvides. No te olvides, y a tu lado hoy está, sanando todo mal, no lo dudes. No te olvides, no te olvides, que tenemos al Dios de Moisés y Abraham, de Israel y Judá. No te olvides, que ese Dios que escuchó la oración de Josué, hoy te va a responder. No lo dudes, que imposible no hay cuando Él lo quiere hacer. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no lo dudes. No lo dudes, que Dios todo lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Bendiciones.